Y como siempre busco quien me haga el favor de traerme, pues y no sabían mis compañeros porque me traen de carrera o de favor y eso no se vale, eso no se vale, hija. La profesora Norma García no para de llorar. Y es que cuando iba a inconformarse porque no le salió completo su salario como trabajadora con incapacidad total y permanente en la Secretaría de Educación, se cayó una vez más. Está enferma. A ella la tienen que dializar, ve poco y ha venido arrastrando los achaques propios de la edad. Pero también la ingratitud de un sistema a la que ella formó. Verdaderamente no nos toman en cuenta, nos toman parecer, parecemos mayonetas, títeres y fuimos maestras y fuimos maestras de todos ustedes. Y gracias a nosotros se suponía que había buenos ciudadanos, se suponía. Pero ahora como que nos van como mantenidos del gobierno, no. Pero gracias a nosotros no hay tanto analfabetismo. Gracias a nosotros hay grandes y muy derechos, muy derechos, este, profesionistas. Saqué diplomas, saqué trofeos, saqué muy buenos grupos de la Escuela José Ramón Valdés. Y grupos de 75 y grupos de 80 en el Nayar. Oye, ¿para qué me ven como nada? A pesar de que permanecimos por bastante tiempo en el lugar, ninguna autoridad salió a atenderlos. Simplemente alguna secretaria les dijo que sus jefes habían dicho que ya mañana se les iba a pagar. Tampoco nosotros encontramos quién nos confirmara la noticia, aunque parece que eso sí sucederá. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera. Gracias. Gracias.